1931 En Estados Unidos seguían latentes los efectos de la gran crisis, pero al margen de la económica se había abierto otra que se erigía sobre las creencias y que se teñía de tintes casi bélicos. En la crisis se enfrentaban dos sectores de la sociedad, evolucionistas y creacionistas, entre ambos una enorme grieta ideológica. Los evolucionistas aceptaban el gigantesco avance para la ciencia y el conocimiento que suponía la publicación décadas atrás de la teoría de Darwin, teoría según la cual todos los seres vivos evolucionamos en el pasado hacia formas superiores. Pero los creacionistas seguían agarrándose a un viejo dogma promulgado por el arzobispo irlandés de Armag a mediados del siglo XVII, o lo que es lo mismo que decir, la tierra fue creada hace 6.000 años y todos los seres vivos, hombres incluidos, fueron obra de Dios en el año 4004 a.C. Y en medio de esa batalla, hoy afortunadamente superada en favor del evolucionismo, surgió el enigma del río Paluxi en Texas. En realidad el descubrimiento se había efectuado en 1908, aunque tardó dos décadas en popularizarse. Consistía en la aparición de pisadas de dinosaurios impresas en sedimentos de hace 250 millones de años. Sin embargo, junto a esas mismas huellas había otras improntas. Se trataba de huellas humanas, aquello no tenía justificación. Ambas se habían formado a la vez, pero dinosaurios y hombres jamás convivieron. Aquellos desaparecieron de la faz de la Tierra hace 65 millones de años. Y nosotros aparecimos, en las primeras formas homínidas, hace sólo algo más de 5 millones de años. Los creacionistas interpretaron aquel hallazgo como un espaldrazo a sus tesis, pero era pura alquimia ideológica. Decían que demostraban que seres humanos y grandes aurios habían convivido porque, sencillamente, ambos aparecieron hace 6.000 años sobre el planeta. Así pensaba, por ejemplo, un reverendo y también científico llamado Clifford Burdick. Armado por su fundamentalismo, agalentó, gracias a este enigma, a los sectores más tradicionales de la sociedad americana. El misterio nunca dejó de serlo. Los fundamentalistas cedieron y hoy el enigma es puramente científico. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Acaso convivieron seres humanos y dinosaurios en alguna ocasión? La lógica, la razón y la verdad científica invitan a pensar que no. Pero aún así, no puede explicarse cómo se sedimentaron a la vez ambos tipos de huellas. En el año 1970, un equipo de la Universidad Loma Linda investigó aquellas huellas humanas de 250 millones de años. Dedujeron que se trataba de marcas deformadas. Posteriormente, un científico llamado Glenn Kuhnbank advirtió que aquellas improntas quizá no eran humanas, sino también de dinosaurio. Pero jamás se han encontrado huellas así. En la década de los 90, el misterio ha vuelto a ser estudiado por el Dr. Andale Patterson. Tras analizarlo, concluyó que las huellas presentan la cubertura típica y marcas propias de las pisadas humanas, aunque estén sedimentadas hace cientos de millones de años. Evolucionistas y creacionistas se equivocaron en el análisis del enigma. Y ni unos ni otros han podido solucionar el misterio. La cuestión sigue sin resolverse. ¿Qué significado tienen esas huellas humanas junto a otras de dinosaurio?